Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más como siempre a este su canal A continuación aquí les traigo el segundo avance del capítulo 65 de la desalmada Capítulo de esta noche, no te lo pierdas, a continuación aquí los dejo con el avance Hay algo que tenemos que hablar, quedé con Isa en que iba a ponerle una casa a mi hijo La idea salió de ti o de Isabela No voy a permitir que caigas más bajo, o se lo dices hoy mismo Rafael, o lo hago yo ¿Qué es lo que me tienes que decir Isa? Me fui dicha mal tratando de huir de mis sentimientos, pero es inútil Rigoberto Yo te amo como eres y con lo que tienes Se acabó Julia, no voy a esperar hasta que terminen muertas o en la cárcel por tu ambición Cállate desimbécil, idiota, poco hombre ¿Gustaría estar a mi lado? Nada más que no es buena idea, imagínate tu carácter, el mío Pero espero poder ganarte de vez en cuando Soy necia Eso es lo que me encanta de ti Ok amigos, espero que como siempre a ustedes les haya gustado muchísimo por muchísimo este video Y si es así no olvides por supuesto suscribirte a este canal Activar la campana de notificaciones y compartir en todas tus redes sociales Chau amigos, se les quiere mucho como siempre Y ya saben que nos vemos en un video nuevo Chau! 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 Chau!